Cuando nos damos cuenta que la vida tiene la fragilidad de una pequeña flor que crece con el débil rayo del sol al final de la primavera, buscamos un refugio. Necesitamos sentir seguridad, un lugar donde nada puede dañar aquello que queremos. En la comodidad de nuestros corazones encontramos lo que olvidamos, aquello que se va desapareciendo a medida que buscamos prioridades, sin saber que nuestras mayores prioridades están en nuestros corazones. Pues como seres humanos buscamos felicidad, queremos conseguir cosas que solo soñamos, cosas que siempre estaban ahí y no veíamos. De tanto que buscamos, olvidamos que solo somos pasajeros, que nuestra tendencia es buscar algo que nos haga reír y que nos haga sentir superiores. Pero en realidad solo deberíamos trascender lo que somos en algo más puro, en seres de amor. Que aunque se curan con cosas que aceptan las sociedades, no podemos ocultar quienes realmente somos. Y yo, solo espero que todos aprendamos de esto, que no sea para ofender a los demás por las acciones durante estos días, sino para ser quienes realmente somos. Y tal vez así, podamos desarrollar esa empatía humana, esa que tanto nos hace falta. Y en fin, solo soy uno entre millones de suspiros que vuelan y se pierden en la inmensidad de cada universo. ¡Gracias!